Armando Villegas, 1928-2003, nació en Pomaván, pero estudió en la Escuela de Bellas Artes de Lima y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Desde entonces se vinculó al arte colombiano y realizó su primera muestra en Bogotá en 1953. Durante toda la década de los años 60 y hasta 1974, Villegas fue uno de los pintores abstractos que más expuso en el país. Sus presentaciones más importantes fueron en 1962 en la Biblioteca Luis Ángel Arán, en 1966 en el Instituto de Arte Contemporáneo de Lima, en 1968 en la Galería El Callejón de Bogotá, en 1971 en la Biblioteca Luis Ángel Arán y en 1973 en la Galería El Callejón Emperas con muy claras referencias figurativas. Su producción abstracta de entonces estuvo relacionada con el arte no figurativo de la Segunda Escuela de Madrid y con el arte popular latinoamericano en especial y con los tejidos peruanos. Luego de practicar el automatismo sin temas preconcebidos, con sugerencias de la vida vegetal, de formas de animales y de fisonomías humanas, en una mezcla de expresionismo y surrealismo, Villegas llegó a una figuración que puede llamarse Barroca y que entreverá personajes varios guerreros vírgenes con manchas, texturas y muchas superposiciones que solo sugieren sin mayores identificaciones.